Gracias. 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 Hola, buenos días a todos, gracias por su asistencia, tanto a ustedes que están aquí como a los que nos están siguiendo desde la Universidad Veracruzana, bienvenidos a todos a esta primera sesión del Seminario de Discusión Académica, Inteligencia Artificial y Problemas Sociales. Y a los alumnos que están aquí les voy a pedir, les voy a pasar esta lista porque me dijeron que tienen que firmar su asistencia, entonces si me ayudan a poner su nombre. Si ponen la presentación, por favor. Bueno, mi nombre es Bulfrano Arturo Luna Ramírez, soy profesor aquí en el Departamento de Tecnologías de la Información, de esta nuestra División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. En el seminario me gustaría empezar por presentar a los organizadores. Bueno, tenemos gente participando en este seminario de nuestro departamento, el DTI, tenemos a los doctores Carlos Jaime González, Cristian Sánchez y Saúl Villatoro, a la maestra Gabriela Ramírez de la Rosa y el de La Voz, que pertenece a este departamento también. Del departamento de Tecnologías de Procesos de Diseño tenemos a la maestra Lucila Mercado. Y tenemos personas colaborando de la Universidad Veracruzana, en concreto tenemos del Cuerpo Académico Agroforestería y Silvicultura Sustentable, de la Facultad de Ciencias Agrícolas a los doctores Gerardo Alvarado Castillo y Gustavo Ortiz Hernández. Y del Cuerpo Académico de Innovación en los Procesos de Formación Integral en las Instituciones de Educación Superior, tenemos a las maestras Nancy Araceli Olivario Ruiz y Alma Rosa Galindo Monfil, pertenecientes a la Facultad de Contraduría y Administración de esa universidad. Y bueno, a nombre de todos ellos, les doy la más cordial bienvenida y quisiera darle la palabra al maestro Octavio Mercado, director de nuestra división, quien lanzó la convocatoria para la organización de estos seminarios y bueno, no sin antes agradecerle el apoyo para este seminario. Gracias, buenos días. Desde la Dirección de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, es muy importante este evento, es justamente parte de un conjunto de seminarios de discusión académica que comienzan a operar a partir de este trimestre y donde estamos buscando fomentar el trabajo colegiado entre los distintos grupos de profesores que están desarrollando temáticas e investigaciones desde hace ya cierto tiempo y buscar que esa investigación tenga continuidad en el tiempo por un lado, pero también que comience a involucrar a otros sectores, es decir, que los alumnos poco a poco comiencen a enterarse de qué están haciendo sus profesores para poder establecer el vínculo entre docencia e investigación. Entonces, estaremos publicando el calendario de reuniones de los seminarios, justamente la idea es que todo esto sea abierto para que los interesados puedan asistir a diversos seminarios, tanto profesores como alumnos. En este caso, el seminario de Inteligencia Artificial y Problemas Sociales, me parece que responde justo a algunos de los intereses que compartimos muchos de los que participamos dentro de la división, respecto a la vinculación entre nuestra disciplina, nuestra área de trabajo y lo que ocurre en el entorno. De qué manera conectamos lo que estamos trabajando como algo que ocurre no únicamente en el aula, no únicamente en el laboratorio y no resuelve únicamente problemas específicos de un campo de conocimiento, sino que está asociado necesariamente con problemas que están en nuestro entorno. La idea del trabajo interdisciplinario que hacemos en la división está justamente en buscar estas vinculaciones, en conectarnos entre nosotros para poder responder a las necesidades de ese entorno en el cual nos ubicamos. Por lo mismo, me parece que justo este tipo de trabajos de discusión nos permitirán en un futuro cercano generar nuevos proyectos que podrán enfocarse directamente en la solución de los problemas que vamos detectando vinculados con el entorno. Así que lo único que haría sería agradecer la participación de todos los que conforman en este grupo, felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos en el trabajo que están comenzando. Gracias. Muchas gracias Octavio por su intervención y su apoyo. Lo que quisiera hacer a continuación es simplemente darles una breve presentación del seminario, explicarles los propósitos y después arrancar con la sesión de hoy con el doctor Cristian Lemaitre. Bueno, no sé si esto funciona o no. Sí, por favor, porque esto creo que no hace mucho caso. Bueno, el propósito de este seminario es adentrarse en la discusión del papel que juegan diversas disciplinas en la inteligencia artificial y a su vez, cómo la inteligencia artificial le impacta a otras disciplinas en cuanto a la formulación y el entendimiento de problemas, muy particularmente de problemas sociales y centrados en México y Latinoamérica. Bueno, lo que se busca entender es cuál es el impacto, cuáles son los conocimientos que se requieren o que son necesarios al resolver un problema social, desde el enfoque de la inteligencia artificial pero también desde el enfoque de otras disciplinas. cabe destacar que la inteligencia artificial pues es no sólo transdisciplinaria o multidisciplinaria sino también interdisciplinaria y bueno, la interdisciplina… esto tiene bullets que se van dibujando… bueno, la interdisciplina ha sido una constante en nuestra división desde su creación y en nuestra unidad, de manera… ha sido desde el principio parte central de los trabajos que se realizan aquí y bueno, el objetivo también es promover la vocación interdisciplinaria de la inteligencia artificial, les decía, a la luz de la influencia mutua entre estas disciplinas, hacia afuera del departamento y hacia adentro del departamento, poniendo el énfasis en una parte de la inteligencia artificial que son los sistemas multiagente y la modelación basada en agentes. Más adelante diré un poco por qué. En palabras de un estudioso de los sistemas complejos y la propia interdisciplina, el doctor Rolando García, quien fuera miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, de la Universidad Nacional, la interdisciplina se logra, primero planteando un objeto de estudio y en segundo momento, cuando ese objeto de estudio una vez planteado, resulta ser un sistema complejo. Si pasamos a la siguiente… Bueno, el contexto actual nos empuja a mirar la amplísima lista de pendientes por resolver nuestro entorno inmediato. En la sociedad en la que estamos inmersos, bueno, esta es claramente un sistema complejo y aún más es un ensamble de sistemas complejos. Aquí solamente quisiera hacer un pequeño paréntesis para mencionar que la resolución de problemas locales, que a veces es desdeñada tanto por investigadores como por las autoridades que se deberían enfocar a la resolución de estos. Se debe, este desdén se debe un poco porque se piensa que atender problemas locales es alejarse de la discusión internacional o de la discusión global de ciertos problemas. Yo lo que pienso es que más bien la discusión o solución de los problemas denominados locales es en sí un referente fundamental para resolver problemas a escala global. Obviamente se tienen que adecuar esas soluciones y se tienen que contextualizar, pero si nosotros no resolvemos nuestros problemas es difícil que alguien venga a resolverlos precisamente. Entonces, esto es una manera de decir que los problemas locales nunca son estrictamente locales, es decir, si representan un problema es porque hay una brecha de conocimiento o una brecha en la práctica para solucionar ese problema. Entonces, al resolver un problema local, en realidad estamos resolviendo un problema global que puede ser de igual manera trasladado, contextualizado a otras latitudes. Y bueno, pues yo creo que esta es una parte fundamental en la misión de esta universidad y en particular de nuestra división. Y regresando un poquito a las palabras del doctor Rolando García, un ejercicio interesantísimo para fomentar la interdisciplina es que los especialistas planteen preguntas a colegas de otras formaciones que desde su disciplina no pueden contestar para así ejercer de facto la intagación interdisciplinaria. Volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, los sistemas multiagentes y la simulación basada en agentes, consideramos que este es un área que podría detonar esta vocación interdisciplinaria, puesto que tales sistemas requieren del conocimiento de otras disciplinas, de los enfoques de otras disciplinas, para poder hacer, por ejemplo, modelación que es una especie de microscopio y telescopio para las ciencias sociales y para otras disciplinas, ya que nos permite tener en una simulación computacional diversos aspectos como el tiempo, las interrelaciones entre distintos actores, que pudieran ser desde moléculas hasta unidades sociales, grupos sociales, personas. Y bueno, pues esto debería potenciar el trabajo conjunto en nuestra división y hacia afuera. Muestra de ello es que han surgido diversas disciplinas como las ciencias sociales computacionales o las humanidades digitales. Esta convergencia, pues no es solamente una ocurrencia, sino es incluso una tendencia que ya se ha puesto y hay diversos estudios que ya se han enfocado a hacer este tipo de modelación. Entonces, valdría la pena retomar estos esfuerzos para analizar los problemas locales que se nos presentan aquí en nuestro ámbito cotidiano. Este seminario… déjenme ver si avanzan las diapositivas, por favor. Una más. Bueno, tenemos varios temas de discusión, en concreto se plantean para este seminario seis, que no son limitativos, simplemente son para poder organizar la discusión. El primero es la inteligencia artificial en México, cuáles son sus orígenes, sus circunstancias. La segunda es la modelación basada en agentes, abundar un poco más sobre esto que ya he mencionado. La tercera es educación, plataformas digitales e inteligencia artificial, qué se ha hecho y qué no se ha hecho en cuanto a los esfuerzos de generar materiales y sistemas pedagógicos educativos utilizando tecnologías inteligentes. La otra es análisis de expresiones sociales y medios digitales. Todo el mundo ha oído que hay análisis de perfiles de usuario, que hay una economía completamente dirigida a captar la atención y hacer que las personas estén conectadas permanentemente a sus dispositivos y demás. Hay que analizar eso. Y bueno, las tecnologías inteligentes, cómo impactan en el individuo y la sociedad. Y finalmente, cómo la inteligencia artificial se aplica o se puede aplicar a la agronomía y los sistemas de producción y distribución alimentaria. Cabe señalar aquí un tema que es transversal o un par de temas que iremos analizando a lo largo del seminario. Uno de ellos es la ética en la inteligencia artificial y otro que yo me atrevo a postular, que es qué nos puede aportar la filosofía política en cuanto a cómo se utilizan estas tecnologías y cómo se van a utilizar en el futuro. Bueno, para esta primera sesión me complace la presencia del doctor Christian Lemaitre, que es profesor titular del Departamento de Tecnologías de la Información y bueno, quien es de sobra conocido en nuestra división, pero para las personas que nos siguen desde la Universidad Veracruzana y en general a los que nos sigan en línea, quisiera hacer una pequeña, bueno, mínima y necesariamente incompleta glosa del doctor. No sé si me ayudan a avanzar las diapositivas. Bueno, nuestro ponente es físico por la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en informática por la Universidad de París 6. Además de ser uno de los primeros en trabajar primero en cibernética y después en inteligencia artificial, el doctor Lemaitre ha encabezado diversas instituciones, tanto públicas como privadas, de las cuales menciono la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, de la que fue presidente de 1993 a 1995, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, donde fue director académico en 1997 a 2002, la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, la Organización Iberoamericana de Inteligencia Artificial y la International Foundation for Multi-Agent Systems, el Departamento de Tecnologías de la Información, del cual fue jefe y director de la propia División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, por citar solamente algunas. Ha sido docente y formador de varias generaciones de computólogos y científicos de la inteligencia artificial, en distintas instituciones como la Facultad de Ciencias y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, en la Universidad Nacional, el Tecnológico Monterrey Campus Morelos, la Fundación Arturo Rosenblatt, la Universidad Veracruzana y el propio Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Dentro de sus intereses de investigación, ha trabajado en aprendizaje y planeación automática, que fue, si no me equivoco, el tema de su tesis doctoral, el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial distribuida y los sistemas multiagente, las instituciones y organizaciones multiagente, la creatividad computacional, urbanismo de sistemas de información, sistemas interactivos, entre muchos otros. Antes de darle la palabra, solamente quisiera lanzar algunas perspectivas en torno a la ética, en la inteligencia artificial, quizá acaso a modo de provocación. Bueno, dentro de los problemas éticos fundamentales, está el de la definición de lo que es bueno y de lo que es malo, para establecer una guía de acción, es decir, definimos qué está bien y qué está mal para poder actuar en consecuencia. Dicho actuar, además implica tanto la responsabilidad como la libertad, es decir, yo soy responsable de mis acciones, pero además tengo el libre albedrío, la libre decisión de poder ejercerlas, si no, no tendría sentido. Una concepción de obligatoriedad moral, como conducta debida, es decir, qué debo hacer, hay ciertas normas que todo el mundo conoce, de la conducta esperada. Siendo las máquinas, y en concreto las máquinas que llamamos inteligentes, aunque todavía no lo sean, y cuando me refiero a las máquinas, no sólo es el hardware, no sólo son las computadoras, sino son sus programas de control y operación, cuando ellas son las encargadas de realizar ciertas acciones, pues vemos que este postulado se complica todavía más, y haré una serie de preguntas, para tratar de ilustrar esto. ¿Quién define tal conducta debida, y a qué interés se sirve esa conducta, a qué está orientada? ¿Son los científicos o los tecnólogos de la inteligencia artificial, en tanto diseñadores de sistemas, algoritmos, dispositivos y protocolos, entre otras cosas, los responsables de que la máquina, el dispositivo, el programa, realice esa conducta debida o esperada? ¿Son los programadores o constructores o los fabricantes, los responsables de ello? ¿O son sus empleadores, o sea los dueños de las firmas de las compañías, los directivos, los jefes, etcétera? ¿En tanto las personas que dirigen o que determinan lo que ha de ser fabricado, programado, a través de sus políticas institucionales, comerciales y las líneas de producción, los responsables de este actuar bien, o de esta conducta debida? ¿Lo son los usuarios, en tanto disparadores finales, o al menos intermediarios de las acciones de los dispositivos o programas? ¿Lo son los revendedores de tales tecnologías? Es la llamada economía de la atención, basada en la persuasión automatizada, que se aprovecha de las debilidades psicológicas de todos nosotros, para inducir comportamientos, que pueden ser desde la compra de ciertos productos, hasta la votación en un determinado periodo electoral, de paso atentando contra la libertad personal. Debemos considerar que esta economía de la atención es algo imparable, y por ello debemos resignarnos a aceptarlo. Además, valdría la pena también preguntarse, ¿cuál es la inteligencia artificial que necesitamos en México y Latinoamérica? ¿Cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestras latitudes? ¿Quién se beneficia del desarrollo de esta? ¿Vale la pena su desarrollo, o deberíamos simplemente consumir lo que nos llega del extranjero, al fin que ya está hecho? ¿Habrá una ética en inteligencia artificial particular para nuestro caso, o lo que las empresas en otros países e instituciones generen, será universalmente aplicable a nuestros contextos? ¿Seguiremos como instituciones de investigación, supeditados a los desarrollos tecnocientíficos, que sólo actúan en beneficio de los grandes cooperativos de procesamiento de datos, y sus intereses comerciales y militares? Como decía, es una serie de provocaciones, y me complace dejarle la palabra al doctor Cristian para que nos haga ciertos planteamientos en torno a esto, y en torno a la historia de la inteligencia artificial. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Fulfrano, Octavio, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues, antes de empezar, pues, si quisiera simplemente recordar, mencionar a este extraordinario personaje, ser humano y artista, Francisco Toledo, que nos dejó la semana pasada. Es alguien, realmente, hay pocos personajes de esa calidad moral, como Francisco Toledo. No tiene nada que ver con inteligencia artificial ni con ética, pero me parecía muy importante aprovechar la ocasión para mencionarlo. Bien. A ver, vamos a pelearnos con el aparatito. Ah, sí, funciona. Gracias. Pues, muy bien. El título es Ética en Inteligencia Artificial. Al final me van a decir, no hablaste realmente mucho de ética ni tampoco de inteligencia artificial, pero sí, muchos de ustedes, reconozco a muchos de mis alumnos, reconocerán que hay algún material por ahí que, este, que conocieron en alguno de mis cursos. No es que lo haya yo reciclado, simplemente que armé, aprovechando algunas de estas, de estos materiales. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es, pues, desde mi punto de vista, las actividades de investigación y desarrollo en el campo de la inteligencia artificial, me voy a dedicar, aunque me daré menciones a otras áreas del conocimiento, a áreas científicas y tecnológicas, me voy a centrar más al campo de la computación y de la inteligencia artificial. Es un, la inteligencia artificial la veo como un campo de ciencia y tecnología entendido como una institución social. Para mí la ciencia no es un conjunto etéreo de, de quién sabe qué, de prácticas y de círculos cerrados y que toda esta idea de la ciencia por la ciencia, el conocimiento por el conocimiento, que sigue siendo la posición prevalente en el mundo, o en una buena parte del mundo, sobre todo en ciertos círculos que a eso les conviene, sino que es una institución y como una institución, la ciencia y la tecnología y en particular la inteligencia artificial, pues está sujeta a regulaciones sociales. Toda institución es un producto, un constructo social y está sujeta a estas regulaciones sociales, con base en las normas y en los valores que tiene la sociedad en la que surge y en el tiempo en el que surge. La regulación, otro punto importante, es que las regulaciones de toda institución social se dan, desde mi punto de vista, en dos esferas, una interna y una externa, una en relación a las normas internas que se da a cada institución, en este caso, este campo de conocimiento, y otra es exógena, externa, su relación con el entorno que es el tema principal de este seminario. Entonces, a lo largo de la plática, vamos a ver de dónde surge las ideas de la inteligencia artificial que acaban nutriéndose a mediados de la década de 1950, de dónde surge estas ideas yéndonos más o menos lejos en la historia. A ver, ¿qué pasó? Digamos que tanto la computación como la inteligencia artificial se nutren desde tiempos muy remotos de dos grandes digamos ideas que han sido persistentes en la humanidad. Una, la más persistente y la más antigua, es esta fascinación por crear entes a imagen y semejanza de los seres humanos. Ahora les llamamos robots, si quieren. Eso data de muchos años, lo vamos a ver brevemente. Entonces, esta idea de creación de autómatas a imagen y semejanza del ser humano o de diferentes animales es algo que está presente en prácticamente todas las culturas. Y la otra corriente que nutre eventualmente a la inteligencia artificial y a la computación también es la creación de maquinaria capaz de realizar manipulaciones simbólicas o manipular información simbólica. Entonces, estas son como las dos grandes corrientes que van a ir poco a poco convergiendo hasta, en el caso de la inteligencia artificial, a mediados de los años cincuenta, pues, que se acuñase el nombre poco poco agraciado, diría yo, de la inteligencia artificial. Ya veremos por qué. Uy, pero aquí me brinqué en una barbaridad. Bueno, ahí está. Si nos vamos a la Grecia clásica, que veamos el campo de la mitología o bien de la vida diaria, tenemos dos grandes ejemplos entre otros, pero en particular dos. En la mitología está el dios Hefesto, el dios de los herreros, de los ingenieros también, del fuego, este, que era un extraordinario constructor, muy hábil constructor, y en la en la mitología lo que dicen es que tenía unas ayudantes que eran lo que diríamos ahora, unos robots de oro, ¿sí? que él había construido, que llamaba, que les llamaba Curai Criseai, que eran los, las ayudantes de, de Hefesto que le ayudaban para todas las cosas del taller, etcétera, y esos no son más que unos de los ejemplos de lo que era capaz de hacer Hefesto. Bien, entonces, en la, en la mitología ya tenemos esta idea de que es posible construir este, entes artificiales, este, a imagen y semejanza de los seres humanos. En la vida diaria, o sea, la vida real de los griegos, pues, estaban personajes tan importantes como Herón de Alejandría, que era un maestro artesano y constructor de este, de todo tipo de artefactos que nosotros diríamos ahora autónomos, ¿sí? Esta es una fuente en donde los pajaritos pían, este, se mueven, aletean, etcétera, etcétera, todo esto con la fuerza de hidráulica, de una fuente que estaba ahí cerca. Entonces, no sólo en Grecia, encontramos cosas de estas en, en Egipto, este, y en otros lados. Dando un brinco muy grande al siglo XVIII, seguimos con esta idea de la creación de estos entes y se llega a unos niveles de sofisticación y de precisión impresionantes como son estos autómatas del siglo XVIII que eran juguetitos para las cortes en donde aquí tenemos el ejemplo de una pianista, ahí tenemos un detalle de la mano de la pianista que ya quisieran muchos laboratorios de robótica de la actualidad ser capaces de hacer eso. Este, en medio tenemos la computadora de la pianista, tenemos el programa en hardware, que es ese cilindro con estas muescas, y todo el aparato que es el transductor de la información que está en ese cilindro y que lo traduce en los movimientos de la pianista. luego tenemos también los fakes, ¿no? En el siglo XIX el más famoso de todos es el turco, es un jugador de ajedrez que le dio la vuelta a las cortes, jugó contra Napoleón, contra la reina de la emperatriz de Rusia, etcétera, nada más que pues era un timo, ¿no? Había un problema, no se llamaba en ese momento así, pero pues era un problema ético, porque no era un acto de magia, si fuese un acto de magia, pues uno dice ¿dónde está el truco? Y es parte del chiste, ¿no? Aquí no, aquí lo decía este es mi autómata que sabe jugar ajedrez. Y además lo que pasaba es que había una cajada adentro donde un personaje pequeñito que era muy buen jugador de ajedrez pues se metía y hacía todo el show. Entonces, bueno, también los problemas éticos aparecieron pronto. Otro brinco en esta línea es, pues ya llegamos al siglo XX, la película de Metrópolis de Fritz Lang en 1927 que es un portento de película, vale la pena si no la han visto que la vean, este, no ha habido, bueno, puede haber más tecnologías y demás en las películas modernas, pero muchos de los planteamientos básicos de muchos argumentos alrededor de los efectos nocivos de la tecnología, etcétera, etcétera, están ya plasmados en esta película. Aquí tenemos, pues, un robot, este, que es el personaje principal, digamos, de la película. Esa es la línea línea 1. La línea 2 viene a ser la línea de las máquinas que procesan información simbólica. si le rascamos un poquito y nos vamos suficientemente lejos, pues, encontramos, ¿qué pasó? Encontramos, no sé qué encontramos, ahí está, encontramos las primeras máquinas calculadoras que hacían sumas y restas. la primera fue la de Wilhelm Schickart y la segunda la de Blaise Pascal, en donde lo que procesaban era la información que el operador le ponía dos números y efectuaba una serie de movimientos y la máquina daba un resultado que era la suma de esos dos números. No es como el ábaco que es mucho más viejo, es muy anterior, los ábacos, los distintos ábacos que hay, ahí toda la operación correspondía al operador humano. Aquí una parte de la operación ya está incorporada en la maquinaria. Siguiente, unos años después, Leibniz, el filósofo, el padre también del cálculo diferencial integral junto con Newton, desarrolla, bueno, crea una máquina que simplemente va un paso más allá de las máquinas sumadoras y de suma y resta de Schickard y de Pascal, en donde lo que dice esta máquina puede multiplicar, simplemente porque la multiplicación es la suma de las sumas, sumas repetidas y un cierto número de veces. Entonces, este es el aparato, además de una elegancia muy grande, tenemos un paso más digamos en esta incorporación de procesos a la máquina, en donde lo que necesita nada más es recibir datos para poder emitir respuestas, soluciones a lo que se le está pidiendo. Siguiente paso es el siglo XIX con Charles Babbage y el diseño de su máquina analítica, la máquina analítica nunca la pudo lograr construir, pero sí logró unos planos con un detalle maravilloso, tan maravilloso que el siglo pasado, siguiendo exactamente los planos de Babbage se construyó la máquina analítica en el Museo de Londres. Junto con Charles Babbage hay que mencionar a Ada Lovelas que jugó un papel fundamental digamos en el entendimiento de las capacidades de la máquina, de las posibilidades y de cómo se podría programar una máquina analítica de haberla tenido en las manos. Aquí el paso no es nada más incorporar la suma o la multiplicación, sino que aquí la máquina analítica tiene un esquema tal, que es esencialmente el esquema de las computadoras modernas, en donde uno puede plasmarle el cálculo de una función, una función matemática cualquiera. Entonces, esa función lo que requiere es de una serie de datos, la máquina ejecuta la función en términos de toda una serie de estrategias para hacer las sumas y las restas, multiplicaciones, divisiones, que haya necesidad para lograr los resultados que se necesitan. Entonces, tenemos de la suma y la resta, la multiplicación, ahora una función, una función programable, en el fondo diríamos en la actualidad. Este es, digamos, el esquema de la computación moderna. Esta es copia de, bueno, esta es una foto de la reproducción de la máquina analítica. Pasado al siglo XX, estoy como con grandes mojoneras, nada más, mencionándolas, el siglo XX nace la teoría de la computación, nace de las matemáticas, de problemas matemáticos, en en pleno inicio, donde se hablaba de esto de la ciencia por la ciencia, etcétera, no importaban las aplicaciones, y las matemáticas son particularmente ricas, tienen una vida interna muy rica, o sea, tienen reglas del juego extraordinariamente ricas, que les permite, a un matemático le permite vivir toda su vida alrededor, digamos, de ese mundo, y hay esa idea de que, bueno, pues, es la ciencia por la ciencia, etcétera, no tiene nada que ver con el mundo externo. Sin embargo, de estos problemas teóricos surge la necesidad de definir lo que es una función calculable, y de esta idea de lo que se entiende por función calculable, es que surgen una serie de propuestas y una de ellas es la de Alan Turing, en 1926, que propone una definición de lo que es una función calculable en términos de una máquina de papel, una máquina teórica, entonces, es una mezcla fascinante de algo práctico y al mismo tiempo irrealizable, porque es una máquina teórica con una cinta infinita de papel, de una gran complejidad para su programación, y sin embargo, como resultado teórico del análisis matemático de su propuesta, se fundamenta que toda función calculable en una computadora puede ser programable en una máquina de Turing, es decir, es la base teórica de la computación. ¿Qué pasó? Aquí está, no, no me voy a dedicar a hacer, ya mis alumnos que han pasado por ahí ya tienen una idea de lo divertido que puede ser programar simplemente una tarea muy sencilla, pero bueno, es una cinta infinita, tiene un control, tiene unas reglas de transición que manipula este control en función de lo que está viendo en la cinta de papel donde hay una serie de símbolos bien definidos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahí está. Ya estamos en el siglo XX y hay un gran salto monumental alrededor de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tres países beligerantes, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, tienen esfuerzos de guerra, unos más fuertes que otros, unos más individuales y otros más colectivos, alrededor de la creación de computadoras electrónicas, de un nuevo tipo de máquina en donde se esté utilizando los circuitos electrónicos que se habían descubierto unos años antes, en los años 20, 30. En Alemania, la Z4 de Konrad Susie, en Reino Unido, la Colossus, de Tommy Flowers, todos ustedes vieron la película Enigma, ¿no? Con Alan Turing, bueno, las máquinas que él llamaba bombas, que se llamaban bombas, no eran electrónicas, eran electromecánicas. Al mismo tiempo, en otra parte del mismo Bletscher Park, había un laboratorio donde estaba Tommy Flowers desarrollando la Colossus. La Colossus era una máquina electrónica con el mismo propósito que las máquinas de Turing, pero para atacar las máquinas más sofisticadas de los alemanes que no podían ser atacadas por las máquinas de Turing. En Estados Unidos se desarrolló la EMEA como parte del esfuerzo de guerra también por Mockley y Eckert. Durante la guerra y poco y en la posguerra, en la década de los 40, lo que tenemos es una ebullición impresionante de nuevas ideas, de nuevos problemas, unos relacionados con el esfuerzo de guerra, otros no, otros venían ya de la década de los 30, como son básicamente estos. el primero es que en 42 por ahí sale un modelo matemático de lo que sería una neurona, de cómo funcionaría, cómo se pensaba que funcionaba una neurona, es el modelo matemático neuronal de Makulo Kipitz. desde antes de la segunda guerra mundial y luego después de la segunda guerra mundial se retoma un seminario interdisciplinario como es el que está aquí liderando Arturo, donde juntaba gente neurofisiólogos matemáticos físicos y alguien por ahí de ciencias sociales también que dio lugar a finales de la década de los 40 en el término del concepto de cibernética que en el fondo es la teoría del control y de la comunicación que se puede dar tanto en los seres vivos como en los animales como en las máquinas esta cibernética juega un papel integrador de muchas áreas y abre nuevos caminos toda la idea esta de la retroalimentación el feedback etcétera todo eso viene de ese planteamiento original y pongo aquí el líder principal es Norbert Wiener pero otro personaje muy importante desde los antes de la guerra es Arturo Rosenblut un neurofisiólogo mexicano que regresó en los años 50 primero al Instituto Nacional de Cardiología y luego fue el primer director y fundador del Simvestaf Otro desarrollo absolutamente fundamental es el de Claude Shannon y Warren Weaver la teoría de la información la teoría matemática de la información y finalmente en 1950 aparece un artículo de Alan Turing en donde ya nos estamos acercando a la inteligencia artificial el artículo se llama maquinaria computacional e inteligencia en donde Alan Turing estaba super impregnado de las capacidades y las posibilidades que tenían las nuevas computadoras electrónicas él mismo después de Bledger Park se pone a diseñar y a construir una computadora electrónica la ACE en Inglaterra y está muy metido digamos en las capacidades las posibilidades que puede tener estas nuevas máquinas en cuanto a las posibles aplicaciones y dentro de las aplicaciones dice bueno es que podríamos tener hacer programas que puedan simular como un niño aprende como va aprendiendo poco a poco a lo largo de la vida va adquiriendo nuevas destrezas y nuevos conocimientos podríamos pensar en hacer programas de ese estilo entonces el problema del aprendizaje aparece ya en ese artículo y discute qué es eso de la inteligencia dice no no me voy a meter mucho en esto pero si voy a hacer una prueba voy a proponer una prueba en donde podríamos decir este tomar una decisión de si un comportamiento de una máquina de un programa es inteligente o no es inteligente y eso le llaman el test de Turing hay mucha discusión alrededor de esto no me voy a meter en esto simplemente es la propuesta que hace Turing que es muy muy famosa el famoso prueba de Turing o el test de Turing y en el 45 aparece una bomba ética que trastoca totalmente el campo de la ciencia desde mi punto de vista pudo haber sido en la final de la primera guerra mundial con la química con el gas sarín que fue uno de estos desarrollos científicos tecnológicos nefastos abominables pero no se dio esa discusión en ese momento aquí la explosión de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki crean un terremoto digamos en el campo en particular de la física física que era como pues la el campo privilegiado de la ciencia y la tecnología el proyecto secreto el plan Manhattan de crear estas bombas atómicas surgió originalmente por parte de una preocupación poco científica pero sí ligada a la ciencia de los grandes científicos físicos del mundo en particular de Albert Einstein y Schickard que sabiendo que Heisenberg que era el único gran físico que se había quedado en Alemania era capaz y estaba pensando en desarrollar una bomba con la fuerza de la fisión nuclear decía si los nazis llegan a tener esta bomba pues va a ser un un horror para la humanidad entonces hay que contrarrestar y hay que adelantarse a los y ese es el argumento original de Einstein luego se arrepintió toda su vida pero en ese momento se dio de esa manera y se lanzó hizo hicieron una carta al presidente Roosevelt y se echó a andar el plan de construcción de las bombas atómicas americanas una vez que los militares y los políticos deciden probablemente con el visto bueno de algunos de los científicos del plan Manhattan deciden bombardear dos ciudades es decir matar a civiles este que conmociona absolutamente pues todo el mundo y en particular a los científicos y al campo de los físicos entonces el campo de los físicos se escinde así como se escinden en las explosiones nucleares los átomos aquí se escinde también la comunidad de físicos unos en contra de que se haya hecho esto y de que había que dejar ahí el desarrollo y en todo caso controlarlo y ya no seguir adelante y otros que dicen no ahora son los rusos los que también y los rusos pocos años después tienen su bomba atómica y entonces los los científicos gringos empezando por por Teller Edward Teller y otros Ulam nuestro muy conocido Foniuman era de esos halcones que preconizaba este el la carrera armamentista que se lanza la carrera armamentista que todos conocemos con digamos esa cauda de de peligro que hay que tenemos permanentemente sobre la cabeza de que pueda empezar la loquera de lanzar bombas sin tonizón afortunadamente hubo un movimiento mundial que tiende a controlar esto pero bueno el problema ético se da en toda su dimensión la responsabilidad de los físicos está bien que decían bueno es que no no veíamos que si no éramos nosotros eran los de enfrente si ahora ese juego de que si no soy yo es el de enfrente entonces yo me le adelanto etcétera es es un juego perverso en el cual tenemos que estar conscientes también nosotros en 56 nace oficialmente inteligencia artificial ahora si ya estamos de lleno en la inteligencia artificial y nace se acuña el nombre de inteligencia artificial lo acuña lo propone John McCarthy pero los que estaban organizando la reunión eran McCarthy Minsky y Shannon y se escoge la palabra las palabras inteligencia artificial juntar estas dos palabras no por porque este por algún argumento esencialmente científico o tecnológico era pura mercadotecnia de lo que se trataba era de vender la idea a la fundación Rockefeller para que financiara un proyecto de hacer una reunión de 10 días o no sé cuántos 8 días 10 días en Darnos College para juntar a varios científicos que estaban jugando con las computadoras para hacer programitas raros que no eran los habituales entonces es un argumento mercadotécnico no es no es una cosa muy sesuda etcétera es decir es de nuevo es la parte este externa a la institución que de alguna manera hace que esto se dé se nombre de esta manera la parte exógena la conjetura que quieren venderle a la fundación Rockefeller es que cada aspecto del aprendizaje y cada característica de la inteligencia podían ser precisamente descritos que se podían ser tan precisamente descritos que se podría crear máquinas que las simularan entonces la parte de la simulación de la inteligencia es lo que de alguna manera unifica a estos a estos iniciadores del área de la inteligencia artificial para entonces mediados de los 50 principios de los 60 a pesar de esta bomba ética de las de las explosiones nucleares y de la carrera armamentista y de toda esa discusión que había vemos dos posicionamientos muy distintos el de la cibernética de Norbert Wiener a la cabeza pero también otros como Ashby como otros este que están muy preocupados por el uso humano de la tecnología y por el otro lado este grupo iniciador del área de la inteligencia artificial que no dice nada sobre los problemas éticos absolutamente nada así es lo dejo simplemente estoy constatando eso no es que no pudiesen tener alguna idea la había porque enfrente los de cibernética estaban defendiendo un uso humano de la tecnología y más de las nuevas tecnologías estos personajes no 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 se manifestaron al respecto la década siguiente en los 60 ya es el boom de la inteligencia artificial ese ese disparo inicial de mercadotecnia de la inteligencia artificial funcionó y funcionó muy bien empezaron a tener muchas propuestas es la década en donde se crea DARPA la agencia de financiamiento del ejército norteamericano para investigación y la National Science Foundation empiezan a financiar múltiples proyectos ¿cuáles son las temáticas que se trabajan en esa época? bueno pues estamos es una época muy fuerte de demostración automática de teoremas de juegos en particular el juego de damas y el juego de ajedrez el de damas se llegó a tener resultados bastante esperanzadores el de ajedrez eran unos programas malísimos programas de aprendizaje automático en particular el programa de Samuel de damas había incorporado un mecanismo de aprendizaje de adaptación de las funciones de evaluación en donde le iba dando pesos a las variables y de repente algunos de esos pesos se hacían cero entonces quitaba esa variable ponía otra variable y iba viendo cómo es que el programa iba mejorando entonces digamos el esquema básico de los programas de aprendizaje digamos en este caso lineales ya estaba ahí procesamiento del lenguaje natural era la guerra fría había un interés muy grande por parte de en particular de los Estados Unidos pero probablemente de Rusia también y a lo mejor de otros países de lograr que estas máquinas nuevas las las computadoras electrónicas los cerebros electrónicos que se llamaban en ese momento también pudiesen procesar el lenguaje natural para hacer traducción automática del ruso al inglés para no tener tantos espías leyendo porque era muy difícil tener a muchos espías que supieran bien ruso entonces bueno son problemas bastante ajenos al desarrollo de la ciencia por la ciencia estamos hablando de cosas muy concretas la resolución general de problemas que es cómo hago yo un programa que pueda razonar de una manera parecida a la mía con sentido común bueno pues eso ha sido el problema número uno de la inteligencia artificial que no hemos logrado resolver aún en nuestros días la gente que trabajó más este enfoque de resolución general de problemas Newell y Simon hablaban mucho o sea se hablaba en torno a ello se hablaba mucho de programación heurística no se hablaba tanto de inteligencia artificial sino de programación heurística y qué es lo que queríamos yo adapté ese término en los años 70 más que hablar de inteligencia artificial yo hablaba en mis cursos de programación heurística ¿por qué? porque de lo que se trata de hacer en inteligencia artificial es desarrollar programas para aquellos temas en donde no tenemos una solución analítica viable puede ser o que no se sabe cómo se resuelve entonces hay que ir viendo esto y esto es programación heurística vamos a ver qué es lo que funciona qué es lo que no funciona de manera más experimental desarrollando teoría al mismo tiempo o bien que son problemas que en principio si hay una solución pero es de tal magnitud que es imposible que una máquina en un tiempo razonable pudiese resolverlo entonces habría que hacer aproximaciones etc entonces son el tipo de problemas son problemas muy grandes muy complejos que no tienen una solución analítica viable es más en esa época cuando se atacaba un problema y de repente aparecía una solución analítica viable desaparecía automáticamente del campo de la inteligencia artificial estoy pensando en la demostración de teoremas en particular en los programas que hacían integrales definidas el cálculo de la integral definida pues no se sabía muy bien se hacía se veía cómo lo resolvían los alumnos de primer año de carrera y se buscaba hacer programas que imitaran ese comportamiento a mediados de la década de los 60 no recuerdo exactamente si fue Moses o quién este demuestra cuál es la solución analítica de las integrales definidas es decir ya se sabía cuál era la mejor estrategia para resolver este tipo de ecuaciones en ese momento dejó de ser un tema de inteligencia artificial y fue el origen de los sistemas de manipulación simbólica que son tan utilizados como ahora como matemática etcétera apareció uno que se llamaba máxima y de ahí en adelante también en esta época en esta década de los 60 aparecen los grandes proyectos integradores este afán de vender y de vender jugó un papel importante y este y lograron vender al menos tres grandes proyectos de robótica diciendo que la robótica aquí ya juntamos las cosas entre las dos grandes líneas que mencioné en el principio la robótica viene a ser el terreno integrador de procesamiento de lenguaje natural de este de razonamiento de visión y de ejecución de los planes que se están resolviendo entonces es un fenómeno integrador muy interesante desde el punto de vista científico y lo venden para los desarrollar estos aparatos para entornos en donde la la vida humana está en peligro en particular la guerra el espacio y el mundo submarino no sé qué hago que siempre lo pongo negro qué es lo que pasa en esta década de los 60 la euforia de los centros de investigación es tal que empiezan a vender y vender y vender las ideas de la inteligencia artificial de todos los logros decir que en 10 años un programa le va a ganar en ajedrez al campeón mundial estamos en 1960 tardaron 30 años todavía para eso este etcétera etcétera y llega un momento en donde los organismos de financiamiento le pasan la cuenta a estos laboratorios y entonces viene lo que llamamos el primer invierno de la inteligencia artificial en la década de los 70 en la década de los 80 a pesar del invierno la gente sigue trabajando en otras cosas se desarrollan más la teoría de las redes neuronales pequeñas pequeñas de tres capas los sistemas expertos que empieza a tener un boom muy importante en esa década las máquinas de inteligencia artificial es decir máquinas cuyo lenguaje de ejecución de programación de ejecución su diseño estaba pensado para ser muy eficientes en la ejecución de programas en lenguajes como LISP que era el lenguaje preferido digamos en Estados Unidos para los programas de inteligencia artificial y las máquinas de la quinta generación que era un proyecto japonés que se sacaron de la manga y que pusieron a temblar a todo el mundo de que ahora los japoneses nos van a ganar etcétera etcétera y esas eran máquinas Prolog el otro lenguaje simbólico muy usado sobre todo en Europa para la inteligencia artificial estos excesos de la venta de sistemas expertos de las máquinas de la quinta generación y las máquinas LISP se vinieron abajo y fue el segundo invierno de la inteligencia artificial a pesar de eso de estos inviernos el desarrollo de las áreas se fue multiplicando y se fueron diversificando las áreas de interés de la inteligencia artificial en mediados de los 90 una computadora de IBM que se llamaba Deep Blue le ganó a Kasparov el campeón mundial de ajedrez entonces bueno es una cosa muy muy importante no tuvo el si si tuvo mucho revuelo hizo mucho revuelo pero no no propició algo como el ejemplo de este alfago recientemente ¿cómo explicar todo esto y en los desarrollos posteriores hasta nuestros días pues no se pueden explicar si no se hace la referencia a la ley de Moore y a la miniaturización y la potencialización de los del poder de cómputo que tenemos desde el punto de vista digamos de los que empezamos a hacer inteligencia artificial en los años 60 y 70 pues si está muy bien tener máquinas más potentes pero eso hace que se empiece a usar más la fuerza bruta más que la inteligencia de cómo organizar las cosas mejor o este se programa más rápido y se dice bueno pues ahí que la máquina trabaje pero no tanto no le voy a pensar tanto entonces ahí hay una discusión una tensión digamos entre estas dos maneras de hacer investigación el actual auge ya estoy casi acabando el actual auge de la década en la que estamos todavía desde mi punto de vista se puede entender por la confluencia de del web por un lado de este nuevo modelo de negocio que posibilita la red internet y el web que es el cloud computing y el acceso directo a los usuarios es decir la posibilidad que nos da internet y el web de entrar en relación de que los sistemas puedan entrar en relación directa con el usuario final las redes sociales los buscadores los correos electrónicos son ejemplos de este acceso directo al usuario final ¿qué es lo que ha resultado? un auge impresionante de unos pocos la globalización de unas pocas empresas que tienen el monopolio de la captura de la retención de la información para usos de mercadotecnia y otros como pueden ser usos políticos pero ellos lo que hacen es cobrar la parte financiera les va muy bien la rentabilidad de técnicas de minería de datos de aprendizaje automático basado en redes de aprendizaje profundo redes neuronales de muchas capas y un modelo de negocios absolutamente antiético no ético simplemente antiético diría yo que es te regalo esta aplicación y tú me regalas tu alma en el más puro sentido este de de los no de la gente de Chiapas de este San Cristino como se llama de los chamulas de los chamulas que no quieren que se saquen fotos dentro de sus iglesias porque les roban el alma y lo que nos están haciendo estos señores digamos valga la la imagen es estar nos están robando el alma vendrá un próximo invierno yo creo que a como van las cosas es muy probable que sí porque están prometiendo este tonterías cosas irrealizables ideas este que suenan muy bonitas y muy inteligentes sino que la singularidad que no sé qué que los robots nos van a ganar lo mismo que tenía Metrópolis o sea lo vuelven a reciclar con más modernidad con nueva tecnología pero es esencialmente lo mismo entonces este lo que está pasando es que esos excesos probablemente este acaben con una decepción muy generalizada de las falsas promesas o falsas expectativas que están creando otras cosas que están en esa dirección y que sí ahí ya estoy entrando directamente en los problemas éticos actuales es tener algoritmos opacos es decir algoritmos que no sé cómo funciona sí tengo la idea general de cómo funciona pero soy incapaz y el programa es incapaz de explicar por qué tomó esta decisión y no otra simplemente porque así se le entrenó bueno digamos conceptualmente intelectualmente científicamente eso es inaceptable es absolutamente inaceptable defender a toda costa el secreto técnico de los métodos y algoritmos utilizados la propiedad privada del conocimiento público eso es también uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad en la actualidad eso va ligado con cosas como argumentos de venta que llega el vendedor con una nueva aplicación esto es maravilloso es científico es muy complicado pero es científico y entonces te enjaretan una cosa que no sabe si funciona o no funciona eso ya ha pasado en el pasado pero ahora sigue pasando y el problema es que para países como México ya nos están vendiendo de nuevo los espejitos con el argumento de que esto es científico el uso sin regulación internacional de la calidad de los datos de entrenamiento de las redes neuronales profundas se ha demostrado ya fehacientemente desde hace ya varios años que uno de los grandes problemas con estos algoritmos opacos de redes neuronales profundas es que los datos con los que se entrenan si tienen sesgos los resultados van a salir sesgados también si se entrenó con un subconjunto de la población en Estados Unidos en donde hay un sesgo anti racial ante los negros y los latinos entonces los resultados las decisiones que va a tomar el sistema que sea un sistema judicial o que sea un sistema de contratación etcétera si tienen estos sesgos en los datos de entrada van a tener sesgos en las decisiones de salida la dificultad para conocer dónde están nuestros datos personales y los datos de miles de millones de personas y el uso que se hace de ellos se ha hecho algún esfuerzo ha habido una discusión los europeos sacaron una reglamentación pero hay mucho que hacerte ahí todavía y la falta de ética de las empresas y los profesionales de la inteligencia artificial ahorita ya no no se vale fingir demencia así como ya no se valió después de las explosiones nucleares de Hiroshima y de Nagasaki que los físicos fingieran demencia sobre las consecuencias de sus investigaciones ahora está suficientemente probado de que tenemos como profesionales del área una responsabilidad por las consecuencias de nuestras investigaciones si puede ser usada de una manera dañina para la humanidad nosotros deberíamos de prevenirlo y de ver la forma en cómo controlar eso no forzosamente quiere decir no hacer las cosas sí pero sabiendo que hay consecuencias y que hay que tomar medidas y liberando la información en el momento que se tiene digamos eso sería mi posición personal donde se tiene mayor control sobre los posibles resultados que no vamos a hacer nosotros van a ser otros los que lo puedan hacer ¿cuáles son las consecuencias de esta no sé si me faltó uno hay esta carrera que hay hacia la innovación las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial etcétera etcétera la guerra entre China y Estados Unidos o entre los monopolios los oligopolios de Estados Unidos y China ¿qué consecuencias tenemos? tenemos un aumento en las desigualdades ¿quiénes son los hombres más ricos? el más rico es Besos que es Amazon es monstruosamente rico o sea no tiene sentido socialmente eso es no tiene sentido hay un aumento en las desigualdades y esta tecnología lo que está haciendo es exacerbando esa tendencia natural en el incremento de las desigualdades hay una incapacidad de controlar los oligopolios de Estados Unidos y de China no entro en el detalle pero son bien conocidos son entes que están por encima de las naciones que hacen lo que les da la gana basta ver a Zuckerberg en el en el parlamento europeo en el parlamento este norteamericano le vale si está muy seriecito y muy peinadito y muy así pero él sigue haciendo lo que le da la gana y los diputados norteamericanos dicen ay si como es que lograste en tu dormitorio de Harvard hacer una cosa tan maravillosa como Facebook Híjoles esos son los que deben defender a la población norteamericana de los excesos de Facebook estamos fritos la dificultad ante la poca claridad de los gobiernos de buscar desarrollos tecnológicos científicos para el cumplimiento de la agenda 2030 de la ONU o sea en la humanidad en 2015 la ONU hizo un esfuerzo muy grande por plantear este una agenda para el desarrollo y la reducción de las desigualdades el desarrollo sustentable el fin de la pobreza extrema en todo el mundo etcétera etcétera eso se le llama la agenda 2030 en lugar de estar preocupados por eso pues Estados Unidos y China están en otro en otra idea completamente distinta ¿qué es lo que propondría yo? una serie con esto voy a terminar una serie de ideas generales de cambios de orientación de lo que debería de hacerse en particular en un país como México o sea nosotros estamos absolutamente fuera de las ligas de Estados Unidos y de China absolutamente y aún de Europa entonces o nos queda meternos en estos equipos y estar como la hormiguita encima del buey que le pregunto a otro hormiguita ¿qué estás haciendo ahí arriba? dice no pues aquí arando ¿no? este o nos ponemos en esta situación o bien tratamos de desarrollar algo para nuestro entorno para nuestra sociedad algunas ideas simplemente los programas de computadora deben propiciar el bienestar del ser humano los europeos están un poco en esa dirección pero no son tan precisos yo creo que es un problema de ser humano o sea el ser humano no es el usuario esa idea del usuario es nefasta el bienestar del usuario la interacción humana humano computadora el bien del usuario de a ver cómo está viendo para ver dónde le meto el anuncio no se trata de el bienestar del ser humano pensar en eso no en cuáles son las mañas del usuario para meterle ahí el anuncio de Coca-Cola los sistemas deben de proporcionar las ayudas y apoyos más pertinentes o sea es un poco el corolario de lo anterior deben asegurar su auditabilidad y control público de calidad a lo largo de toda su vida útil es decir deben de ser auditables pero a lo largo de toda la vida deben proteger al humano de las intrusiones a su privacidad y otras violaciones a sus derechos humanos que es uno de los grandes problemas en la actualidad tenemos la tecnología la tecnología que mencionaba Ulfran desde mi punto de vista la de los multiagentes nada más que dándole la vuelta en donde los agentes no es que Siri se detenga yo mi agente Siri no mi agente Siri es un espía de la empresa o Alexa son espías están chupándome la información me están quitando el alma si están espiando y no tenemos control de nada necesitamos otro tipo de agentes otro tipo de asistentes que sean nuestros que tengamos el control absoluto y que nos pueda defender digamos sea la interfaz con ese mundo este pues muy difícil que es el mundo digital en la actualidad las nuevas aplicaciones deberían o los nuevos sistemas deben aplicar aplicarle las circunstancias bueno aquí está mal redactado perdón sí deben explicarle al ser humano cuáles son las circunstancias y las posibles consecuencias de las decisiones complejas que hay que tomar en el mundo digital necesitamos alguien que nos ayude a eso que nos proteja deben y no de que siga las de estas y si quiere quitar su información personal de Facebook siga el siga el caminito y el caminito es como de 10 cosas que es inentendible y que uno acaba ya tirando la toalla porque no sé cómo hacerlo entonces necesitamos defensa ante eso deben cooperar para los sistemas para asegurar el bienestar y desarrollo de las comunidades pequeñas y medianas no sólo es el ser humano en lo individual sino las comunidades hay que regresar a las comunidades y darles proporcionarles la tecnología para que puedan desarrollarse ellas también o sea de que le importa una pequeña comunidad en el estado de Durango que Facebook tenga 3.500 millones de usuarios si ellos se meten a Facebook es para que les vendan pues más de las marcas en boga etcétera etcétera no para resolver sus propios problemas entonces esa tecnología no le es les es útil hay que pensar en qué hacer no digo que sea fácil pero si hay que planteárselo si no nunca se va a hacer y la investigación y desarrollo debe reorganizarse para fortalecer el desarrollo de bienes comunes impulsando el desarrollo de pymes tecnológicas tipo software libre GNU Creative Commons y otras que puedan desarrollarse en el futuro es decir retomar digamos esto que surgió de la misma comunidad de computación en los años 80 que habría que fortalecer gracias no sé cómo estemos de gracias no sé cómo estemos de tiempo pero hay muchas cosas que no toqué y que probablemente algunos quisieran tocar entonces pues como dicen en Estados Unidos shoot ¿está encendido? ¿está encendido? ¿sí? ¿sí? bueno bueno mira Cristian lo primero es que realmente yo me siento muy agradecido por tu conferencia me siento muy agradecido por este tema yo creo que bueno yo estoy asistiendo a conferencias tuyas de este tema no es la primera ¿no? y sí creo que va yo sí creo que va se va profundizando un poquito más en los problemas y me parece al menos yo creo que hoy mismo se lo dije a mis estudiantes en el aula el tema más importante de la computación hoy no es nada que tenga que ver con la computación sino es la ética creo que aquí están mis alumnos y se lo dije hoy no hay ni o sea con él debemos la investigación casi más importante yo creo que es la ética las propuestas éticas o sea para luchar y efectivamente o sea como tú lo planteas del punto de la segunda guerra mundial la bomba atómica etcétera yo creo que estamos ya en ese punto ¿no? o sea y que precisamente se está ahorita revelando con estas cuestiones de la guerra entre China y Estados Unidos como como todas las cosas que antes eran inocuas ahora cuando entra China a amenazar ya nada es inocuo ya no se puede ni usar los equipos chinos ni usar los celulares chinos o sea como ya realmente lo que siempre nos habían vendido como inocuo ya dicen es cierto que no es inocuo ¿no? entonces bueno algunos locos decíamos no esto es peligroso esto es peligroso esto es peligroso entonces bueno me parece muy importante también el énfasis que tú comentas del código bueno yo pienso que ahorita ya debe ser todo abierto ¿no? porque o sea tenemos unas aplicaciones que no se sabe qué hace yo tengo Windows en mi máquina y cada vez que yo por ejemplo cuando me desconecto cuando no hay red cada vez que abro un PDF se quiere conectar a la red me dice que no puede no sé qué digo ¿para qué se va a conectar a una red cada vez que yo abro un PDF? entonces bueno el punto es y que nuevamente sale a la luz con esto de China que dice bueno pues tenemos que ver todo lo que tienen tus chips a ver si es verdad que no hay un problema en la seguridad entonces bueno básicamente yo creo y que esto realmente es una de las conferencias más importantes que yo he visto porque se tocan estos temas y yo creo nuevamente que está por encima de todo y hay que hacer énfasis énfasis y énfasis y en desarrollar nuestras propias tecnologías y cambiar toda esta filosofía porque nada de lo que existe ahorita nada de lo que existe ahorita digo Facebook Google o sea las cosas que nosotros pensamos que no podemos vivir sin ellas necesariamente tienen que ser así se pueden dar esos servicios desde un enfoque ético ¿no? entonces tocar esto me parece muy importante y gracias ¿no? no, gracias a ti buenas tardes a todos yo quiero aprovechar de la presentación del doctor Cristian Leomet por el punto que me parece muy importante es la seguridad de la vida privada ese empieza para nuestras acciones las acciones que hacemos lo que hacemos con las herramientas porque son son llenas de trampas a poco yo cambié de teléfono me dieron un super teléfono que yo tuve un vegestorio y y con con miedo yo voy a aparecer con con la Google con el mail con todo ese con YouTube toda la información que yo produzco en cualquier dispositivo me aparece en el teléfono es decir lo que estoy diciendo que deben cuidar deben cuidar lo que están publicando que están haciendo con estas herramientas estas apps o aplicaciones en 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 dispositivos dispositivos como laptops o máquinas de escritorio no son son listas a chupar tu información hay una video muy interesante que está en YouTube que se llama el mago no me se me acuerdo yo lo pasé a mis estudiantes en en Bruselas en la plaza pública una casa de campaña grande es un mago todo con todo un folclore atrapan las la gente pasando en la plaza y en 10 minutos le dicen toda la información número de cuenta bancaria que están haciendo en la vida que están vendiendo porque están vendiendo una casa por tantos miles de euros que usted tiene una vida sexual muy activa y la gente está está tienen salen con miedo porque atrás de la casa de campaña había un equipo de piratas de computólogos que están buscando la información Facebook Google todo ese que la gente publica y recompilan toda esta información y la transmiten en direct en vivo al mago y le están en una cosa usted tiene o yo veo una mariposa la verdad la señora tiene una mariposa tatuada arriba de la nalga todo quien la publicó ella o sus amigos o no sé qué es importante de ver lo que estamos haciendo no es anodino las 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 acciones que hacen no son anodinas no son como dice mi colega y y es por ser que debemos cuidar un proyecto de pasar el correo institucional a Google o Microsoft terrible toda la vida académica de la UAM pasando en manos como Google yo tengo una cuenta Google no la uso saben por qué hay unos años yo 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 practique con mi esposa a propósito de nuestras mascotas la semana siguiente tres comerciales de croquetas en mi buzón estamos ese exactamente la aplicación nefasta de la inteligencia artificial hay motores de inferencia que están buscando están rastreando están analizando nuestros correos por favor cuidado no publican no hablan de cosas un poquito personales privadas en estos correos es por eso que también yo invito a los alumnos por favor usan el correo institucional ese lo podemos controlar la información está almacenada en la UAM o ajimalpa cuando tú das algo a Google ¿dónde está almacenado? en los sitios en los discos duros de Google la vida privada empieza asegura la vida privada es empezar para nosotros con nosotros publican no publican nada de realmente personal en Facebook por ejemplo no me buscan en Facebook no estoy no estoy si es una trampa bueno ya si quiere si no muchas gracias nada más un un comentario lo de lo de la casa de campaña del del mago este este es exactamente lo mismo que el automata de jugador de ajedrez de Von Kemperin es exactamente la misma cosa si tengo una pregunta que me llegó porque nos están siguiendo en línea ¿qué debería hacer un profesional cuando se le hace una solicitud de crear un software que tiene aspectos contrarios a la ética o que generarían despidos de personas? bueno es una pregunta central diría y en concreto ¿cómo le hago? es una cosa personal también o sea no cada circunstancia es distinta yo en mi en mi caso yo digamos yo no haría ese software trataría de argumentar porque eso es incorrecto este a riesgo de ser despedido claro que es muy fácil decirlo y otra cosa es no hacerlo hay otras maneras que las comunidades se han dado por ejemplo cuando algún miembro de Google se dio cuenta que había que Google estaba trabajando en una aplicación militar muy discutible no era militar creo que era para para las agencias estas que revisan a la población y estaban con el problema de los inmigrados etcétera etcétera este se corrió la voz y hay esta figura en en Estados Unidos que le llaman los whist blowers es decir los alertadores se traduce en México es decir sacar a la luz el problema sacarlo se puede mantener el anonimato este pero lo importante es que esa información salga el problema es cómo defenderse de las consecuencias nefastas digamos de esa situación personal en la que uno puede estar entonces no hay una solución yo no veo una solución general este ni ninguna que sea la mejor pero estas son algunas de las opciones este los whist blowers son muy importantes todos los periódicos en Estados Unidos y también en México tienen un buzón para esas cosas muchos de los programas más importantes de las denuncias de los periodistas y demás vienen de esas fuentes y tienen repercusiones más bien positivas hacia la sociedad entonces ese es un tema interesante cómo organizarse para esto ya implica un nivel de discusión social en donde pues sería muy interesante participar y alguien más por ahí bueno pues mi participación va encaminada a la cuestión ética porque a mi parecer yo creo que cuando se pregunta o se interroga por el sentido ético que debe de tener la programación la inteligencia artificial en este caso más concreto la verdadera pregunta o lo que verdaderamente se está preguntando es qué tanto la inteligencia artificial o al menos así lo lo entiendo yo qué tanto la inteligencia artificial nos ha rebasado como como poseedores de de nuestra individualidad de nuestra libertad de todo eso en ese sentido creo yo que estas bombas éticas que mencionabas en tu presentación podrían asemejarse al conflicto ambiental que estamos viviendo hoy en día que fue algo que no se mencionó que debería ser un tema central pero que siento yo que no es tan tan importante porque le quita reflectores el tema de la seguridad personal pero siento yo que si la inteligencia artificial su sentido es apoyar la razón humana en donde ya no alcanza ella en donde sus problemas ya no tienen una solución analítica y necesitan de un apoyo como lo fue en su tiempo la poesía en el romanticismo como lo fue en su tiempo todos estos apoyos que quieren no sustituir a la razón humana como parece que lo hace la inteligencia artificial sino ser un apoyo para ella para alcanzar esos lugares que ella no conoce la inteligencia artificial debería estar encaminada a resolver problemas que son creo que hoy en día más importantes que es el cambio climático que tal vez estar pensando en que tanto nos están robando la información que es algo importante se debe de atender pero no debería ser un problema el problema debería ser otro y entonces que tanto como para terminar mi intervención mi pregunta sería que tanto la catástrofe ambiental sirve no como una bomba ética pero sí como un detonante que debe encaminarnos a cambiar nuestras perspectivas éticas pues muchas gracias muy buena intervención hay varias cosas que podría yo decir empezando en algún momento mencioné la agenda 2030 el tema central de la agenda 2030 son dos uno la reducción de la pobreza y dos el manejo de la catástrofe ambiental que estamos viviendo tanto en el cambio climático y sus consecuencias como en la pérdida de biodiversidad son parte de la agenda 2030 que debe de ser como nuestra agenda desde mi punto de vista en ese sentido totalmente de acuerdo no los entré ahí porque el tema es otro pero ahí está ahí está y es importante y qué bueno que lo ha sacado otro es no hay problema con la inteligencia artificial que nos sobrepasa el nivel de los programas de inteligencia artificial es larvario realmente el problema está en los personajes que están detrás como en la tienda del mago el problema son los que están con el facebook y todo eso son esos o sea los dueños de estas empresas son los que esconden la mano y son los que tienen están sacándole todo esto y todo este discusión artificial sobre el peligro de la inteligencia artificial no hay tal no hay tal la inteligencia este inteligencia artificial general la singularidad todo ese tipo de cosas son distractores distractores sociales para no estar viendo que detrás de estos sistemas hay una organización humana que son los que están tomando las decisiones y los que tienen las responsabilidades y se les está encubriendo decir no es la inteligencia artificial no 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 es que atrás hay seres humanos y esos son los responsables y olvídense de los peligros de la inteligencia artificial esos no existen el que existe es el peligro de los oligopolios estos que están encima de nosotros ese es el peligro bueno solo saludo a la gente de Brasil que nos nos envió un saludo también y una pregunta del doctor Santiago Negrete al cual también lo saludamos profesor de nuestro departamento ¿cómo pueden los investigadores actuar enseñar concebir sus proyectos etcétera para contribuir a una inteligencia artificial más ética? pues yo creo que discutiéndolo socializando estas discusiones no es que yo tenga la última verdad ni muchísimo menos pero bueno pues tengo una serie de inquietudes las propongo se discuten pero discutir abiertamente estos temas puede ser importante hay muchísima literatura estoy dando ahorita un curso de ética y computación en la UNAM este y la verdad la cantidad de documentación que hemos obtenido lo estoy dando con otro profesor con Sergio Marcelin este es enorme hay muchísimo y sería bueno empezar a distribuirla a digerirla a discutirla este tener pequeños grupos de reflexión grupos científicos pues académicos de reflexión de este tipo de problemáticas el ejemplo de tu la organización de tu seminario es un muy buen ejemplo que está dando la la pauta de qué cosas se pueden hacer y en la clase bueno pues tratar de ser más incisivo a lo mejor no lo sé ahí sí depende de cada profesor tenemos estilos totalmente distintos unos de otros a los alumnos les consta este pero cada quien en su en su ámbito puede sacar a discutir este tipo de cosas yo creo bueno como una igual una observación y tomando también algunos puntos del compañero y del profesor lo que acaban de decir para nosotros los estudiantes y bueno en la academia es muy importante tomar estos temas de ética y realmente que se nos enseñe esto porque a fin de cuentas nosotros si tomamos alguna hacemos nuestra vida en torno a la a la inteligencia artificial o a tanto a desarrollar como a implementar creo que en nuestra sociedad está muy muy enfocado acerca bueno hacia el business todo lo que vayamos a hacer lamentablemente o o afortunadamente está como enfocado a al business a tener una una ganancia para alguna compañía o para lo que sea lo que quiero decir con esto es que está en la responsabilidad de de las universidades de los que nos proveen con esta este conocimiento el también darnos la libertad de poder elegir qué vamos a hacer con lo que vamos a hacer esto lo digo porque bueno voy a me interesa mucho el tema del análisis de datos a eso es lo que me quiero dedicar quiero investigar y quiero pues ver la manera en cómo poder hacer eso para ayudar al medio ambiente para poder tener más control acerca de por ejemplo de este incendio creo que si la si tuviéramos algún equipo de inteligencia artificial que se hubiera dedicado a eso no hubiera pasado en primer lugar creo que tenemos la suficiente tecnología para para poder evitar este tipo de problemas tal vez no se atacan por esto mismo que estoy diciendo estuve investigando programas de estudio en otras universidades por hacer maestría o algo que después de mis estudios y todo está enfocado acerca del business en Europa tratan un poco acerca de hay programas de big data o de procesamiento de datos enfocado a la salud a health care pero a fin de cuentas es para el negocio de la salud no tanto para la no sé la ayuda en salud sino para el negocio de de la salud entonces digo ya resumiendo esto creo que es importante y crucial para la la academia el poder hacer esta diferenciación el poder enseñarnos ética desde este desde este momento muchas gracias este yo creo que es importante lo que dices de resaltar en última instancia es una profesión la que están ustedes estudiando y una profesión que les tiene que dar de comer ¿no? el ver estos aspectos éticos les enriquece digamos el panorama y lo complica también lo complica pero no debería de estar reñido con el business con el negocio porque hay formas y formas de hacer negocio ¿sí? hay formas más éticas y hay formas pues de tipo de aplicaciones ¿cuál es el enfoque o el sesgo que tú le quieres dar? en el caso de los datos pues es es un área sumamente importante porque lo que yo estoy viendo igual me equivoco pero es que se están organizando al aventón colecciones de datos sin ningún filtro sin ningún aseguramiento de la calidad y con una serie de sesgos y se entrenan redes neuronales con estos datos entonces el asegurar la calidad de los datos y ponerlos acotarlos digamos no solo hacer la este la curaduría de los datos sino decir este tipo este conjunto de datos este está revisado contra sesgos de esto de esto de esto así como las medicinas no no se ha probado este sesgos contra no sé qué no eso no se ha probado pero se ha probado todo esto tener como un aseguramiento de la calidad en cuanto a cuestiones éticas este decir ahora con estos datos tú puedes entrenar un programa este sabiendo que no va a haber cosas encubiertas por lo menos que conscientemente lo este se haya hecho entonces no está reñido el negocio con esto es un área muy importante en el caso de medio ambiente pues en la actualidad hay un peligro muy grande porque en México la mayor fuente de datos ecológicos que existe y que es una de las perlas del mundo en el mundo de la información ecológica es la Conavio pues la Conavio este tiene problemas muchos problemas y es una institución de primer nivel con una con un nivel de sofisticación computacional que ya quisiéramos tener en muchos lugares este colecciones de datos impresionantes con comunicación con otras bases de datos mundiales etcétera es una fuente maravillosa para poder trabajar cuestiones medioambientales por ejemplo y en particular de biodiversidad gracias bueno tenemos varias preguntas todavía pero no quisiera saturar les pediría solamente una intervención que sea breve y con esto cerramos a ver aquí Heriberto quería a ver me había prometido una intervención y luego le damos la palabra también muchas gracias Cristian antes que nada muchas gracias por la plática la charla es muy interesante es un panorama muy simple pero significativo de cómo la IA y la ética se relacionan y una manera muy particular de verla la verdad a mí me agradó mucho reitero mi agradecimiento por eso yo te voy a plantear dos preguntas creo yo muy simples considerando el desarrollo tecnológico que ha tenido la inteligencia artificial en sus distintos ámbitos y desde las aristas que tú consideres en una escala de 0 a 10 desde tu perspectiva personal lógicamente me gustaría saber si consideras en qué medida estamos aplicando ética en ese desarrollo tecnológico y el porqué de eso y la otra es pensemos de una manera muy loca y que la inteligencia artificial crece y evoluciona a nivel ciencia ficción con aprendizaje autónomo con creación de conciencia artificial y todas esas cosas locas que vemos en cine ¿dónde quedan los conceptos de ética que conocemos actualmente si existe o llegara a existir esa inteligencia artificial con conciencia propia con aprendizaje autónomo y de manera independiente donde pensando de una manera loca pudieran incluso crear sociedades robóticas gracias la primera que era de uno al diez yo creo que estamos apenas empezando a este a entender la importancia de la ética entonces estaría abajo del cinco este no quiero decir que no haya ya avances en cosas pero en términos generales estamos empezando ¿por qué? yo me lo he preguntado ¿por qué? tengo una primera un esbozo de respuesta no quiero decir ni que estoy este a morir con ella pero que me parece plausible que es con el advenimiento de el web del cloud computing de las redes este sociales de toda esta nueva tecnología que se fue sobre todo estableciendo y generalizando en la década la primera década de este siglo y ahorita ya está floreciendo entramos en un nuevo mundo para el caso de la inteligencia artificial nuestras si había aplicaciones de inteligencia artificial antes pero no eran tan masivas y no estaban incidiendo en la persona en los individuos como tal y eso es nuevo para nosotros entonces la inteligencia artificial que desarrollamos no era contemplando esa variable ahora se nos vino como la bomba ética se nos vino encima y nos nos ha deslumbrado a muchos decir oye que pasó aquí que estamos haciendo y lo digo en plural o sea yo incluido pues o sea no lo hace unos años no lo hubiese yo afirmado entonces el entorno cambió y la incidencia hacia el ser humano común y corriente y las comunidades también es una gran novedad que no teníamos contemplado no estaba en nuestra ecuación ese es mi punto de vista pero está abierto a debate y todo lo que quieran agregar está muy bien y del otro eso de la ciencia ficción no se me da no se me da hay una vieja idea este de John Licklider creo que es John este Licklider fue el el primer director de DARPA y el padre de internet es el que financió el que tuvo la idea y financió internet este en los años 60 él venía de la inteligencia artificial y hacía cosas de el oído de este procesamiento de sonidos y manejaba aunque ya ha envejecido mucho su su planteamiento pero la idea de la simbiosis humano-computadora es interesante yo iría más hacia allá porque ¿quién va a desarrollar esa inteligencia artificial? pues nosotros ¿y qué es lo que nos conviene? pues algo que nos ayude ¿no? entonces bueno esta idea de la simbiosis de estos apoyos podría ser una cosa muy interesante pero de nuevo somos nosotros los que tenemos que abrir estas líneas de investigación y este tipo de aplicaciones y discusiones así generales pues sirven un poco para pues despertar inquietudes y pues aquí hay mucha inteligencia pues algo se les ocurrirá muchachos ¿no? seguro una reflexión una cuestión abierta que yo quiero someter a todos yo pienso que no vamos a encontrar solución y haciendo un regreso en la historia de los años 40 durante la como decir en el régimen nazi de Adolf Hitler había una organización que se llamó la SS dirigida por Heinrich Himmler y hay una 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 oficina que se llamó la Gestapo que fue en carga de determinar los gustos los hábitos las religiones los todo la orientación sexual de la gente estudió y lo hicieron a la época con papel oficinas gente que trabajaron con papel archivos de papel primero podemos imaginar lo que pudieron hacer si tuvieron la computación y con personas aplicando reglas de inteligencia artificial motores de inferencia ¿no? y después hablando más precisamente de la responsabilidad individual en los años 45 cuando los agentes de la SS fueron juzgados cada uno dijo finalmente no yo no hice nada yo solamente yo yo fui encargado de hacer la lista de los candidatos a la deportación yo no hice nada yo nada de malo finalmente fue un eslabón de la cadena de exterminación solamente pero no hizo nada entonces regresando a nosotros si trabajamos en una empresa o por una Google u otra otra cosa que nos piden de hacer un motores de inferencia para determinar los gustos la origen la misma cosa para como me hicieron aplicaron para mis croquetas de perro que lo hacemos o no lo hacemos esa es la responsabilidad de cada uno queremos ser un eslabón de una cadena así queremos callarnos o queremos hablar y yo creo que es cada uno de tomar su responsabilidad y de ver si lo que estamos haciendo es como individuo de la computación es ética o no es ética bueno yo quería comentar algo y va muy a tono con la pregunta que hizo Santiago o sea Santiago decía como nosotros como como era la pregunta de Santiago la puedo volver a leer si mira yo tengo una guía dos guías yo puedo dar dos guías generales para eso la primera y la he comentado con varios varios colegas o sea todas las aplicaciones que yo veo de la inteligencia artificial van de recoger la información de cada individuo para dársela a un punto central que toma eso para manipularlos para sacar provecho de nosotros no para que nosotros saquemos provecho o sea ese punto central puede ser un político puede ser una empresa de cómo vender más de cómo de cómo manipularnos todos los perfiles de usuarios no son o sea ese tipo de aplicaciones o sea cuando el sentido sea yo digo bueno y el sentido de esta información es recopilar analizar así las masas porque al final ojo teóricamente para darnos el buen servicio a nosotros pero al final nos tratan como manada porque lo clasifica el grupo que para acá el grupo para acá el grupo para acá y al final perdemos nuestra individualidad o sea todas estas aplicaciones que supuestamente es para darnos un tratamiento individual al final nos ponen en una manada donde perdemos la individualidad bueno pues estos son los que les gusta el K-pop hay muchos que les gusta el K-pop y no entran en ninguna clasificación porque les gusta el K-pop y les gusta otra cosa que no sé si me explico entonces bueno eso eso es eso es un aspecto porque no cambiamos o sea porque no buscamos aplicaciones que y posiblemente hagan falta nuevos métodos nuevas técnicas que sean todo lo contrario como yo pongo un programista en mi televisor que me elimina o me avisa de comerciales como son los comerciales estos que son que dan información totalmente falsa ¿no? ¿cómo se llaman? ¿eh? no, no los comerciales que sí que engañan o sea y básicamente recoge información de todo lo que está publicado de ese producto etcétera etcétera y a cada uno de nosotros nos da individualmente esto aquí hay un engaño ¿no? puede ser un ejemplo ¿no? ¿cómo es posible que nos dé información real de lo que están haciendo por ejemplo los políticos ¿no? o sea a cada individuo o sea el sentido inverso ¿no? yo digo ¿cómo posiblemente en mi red social nada más que me llegue información de la manada a la cual yo pertenezco me pusieron porque yo no pertenecía porque o sea ojo nos van metiendo en esa manada poco a poco o sea porque las redes sociales lo que son es esto que le ponen a los caballos el solamente ves lo que te gusta ¿no? el live el live el Netflix el no sé qué y a ti todo lo que te gusta es esto y esto y esto y cada vez nos van metiendo en una manada y hasta nos hacen sentir orgullosos de decir mu como se dice ahí ¿no? entonces bueno la idea es bueno ojo también hay otras opiniones sobre el tema también hay otro tipo de música o sea ese tipo de aplicaciones que va a ser información de los datos evidentemente tiene que tomar información de todos los datos que hay agarrar ¿cómo se llama? tomar usar algoritmos de inteligencia artificial pero que el sentido sea como yo sirvo al individuo a que no se deje manipular y se oriente en eso o sea yo vería eso como una guía evidentemente la otra guía es ¿dónde está el dinero grande? ¿no? o sea porque para estas cosas que estoy diciendo no hay dinero no hay dinero para que nosotros tomemos decisiones informadas sobre los políticos a hacer aplicaciones de ese tipo pero si hay dinero para que los políticos nos manipulen a nosotros ¿qué piensa la gente de esto? encuestita, clasificación no sé qué ¿no? entonces bueno ojo cuando hay mucho dinero mínimo un warning ¿no? o sea aquí hay alguien le interesa esto y es uno que tiene mucho dinero porque puede pagar mucho ¿no? entonces bueno era lo que yo quería comentar y puede haber otra pero son como que orientaciones muy bien muchas gracias bueno pues muchas gracias les pediría otro aplauso para Cristian y cerramos y bueno les prometo que la próxima vez vamos a definir ¿qué es el qué? ¿capó? sí oye ¿qué es el capó? yo no yo no sé qué es el capó entonces no sé si me gusta o no me gusta muchas gracias y los esperamos en las próximas sesiones gracias ¿qué es el capó? ¿qué es el capó? ¿qué es el capó? chau